Música Música El ser más poderoso, tan bello y tan hermoso, tu Señor, mi Señor, y a la diestra de tu trono, llevas a tu hijo amado, caballero de la cruz, y grande y es tu amor, Jesús. Música Señor Jesús Espíritu Santo, elevanos muy altos, con tu poder, con tu poder, el Señor, y a la diestra de tu trono, la gloria de Dios. Música 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 Música